Buenos días, a continuación las informaciones que usted podrá encontrar en Notizulia. Lo mataron mientras le hacía la visita a su novia. Los familiares de la víctima señalan a Francisco Borjas, alias El Negrito, como el responsable de este nuevo asesinato. El hecho se suscitó en una vivienda ubicada detrás de la estación de bomberos del sector Arismendi, parroquia Cacique Mara de Maracaibo, a las 7 y media de la noche de este domingo 17 de junio. El obseso quedó identificado como Pedro Josué, fue un mayor de 21 años de edad. Padre Ovidio Duarte, el CICPC sigue investigando los hechos violentos hacia la iglesia. Estas declaraciones las ofreció en horas de la noche de este lunes durante el evento Un Concierto por la Paz, recital organizado a propósito del atentado que habría sufrido la iglesia Padre Claret el pasado 13 de junio, cuando unos pistoleros le dieron dos impactos de bala a la entrada principal. El previsto dejó claro que con violencia no se puede construir un país y tampoco una sociedad. Por tanto, invitó a todas las personas a acercarse al templo y a cantarle a la paz. Ojalá el satélite Miranda pueda solucionar el problema eléctrico en el país. Estas fueron declaraciones del gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez, este lunes en su programa Pablo Pérez Contigo. Refirió que los representantes de la industria eléctrica venezolana le han atribuido los problemas del servicio al fenómeno del niño o daños presuntamente causados por iguanas o rabipelados. Instó al gobierno nacional a centrarse en brindarle calidad de vida a todos los habitantes del país, especialmente en el tema de la electricidad. En la Eurocopa tenemos que España pasó a cuartos de final sufriendo ante Croacia. Una España falta de ideas lejos de su categoría de campeón del mundo. Tuvo que recurrir a un tanto a falta de tres minutos de Jesús Navas para derrotar a Croacia 1-0 este lunes en Danx y pasar a cuarto de final de la Eurocopa 2012 como primera de grupo. Por otro lado, tuvimos que España se clasificó como segunda de grupo C a los cuartos de final este lunes en Ponsdán al derrotar a la ya eliminada Irlanda 2-0. Para hoy esperamos los partidos de Suecia vs Francia y de Inglaterra y Ucrania. Rakim y Ken White grabaron su nuevo video. Acción, amor y aceleración son los ingredientes del video del tema Cuando ten amores que se filmó la semana pasada en cuatro locaciones de Puerto Rico con la participación de la piloto boricua Glory Fernández. Los artistas aseguran sentirse entusiasmados con el tema y con el lanzamiento del disco. Sabemos que el público disfrutará de esta producción súper pesada y diferente, expresaron los músicos. Te invitamos a disfrutar también de nuestro fotoclip de hoy martes 19 de junio donde encontrarás las mejores fotos de tus artistas favoritos. Estas y otras informaciones tú podrás encontrarlas a través de www.notizule.net. Información veraz en formato digital.